...y no hay cancha que aguante, esa es la realidad de toda la historia esta. Es algo increíble, porque vos ves cantidad de chicos jovencitos que vienen a la cancha y deciden de dónde salen, porque Racing hace años que no sale campeón. Bueno, ¿cómo se explica la pasión por Racing, lo que significa para vos la academia? Un sentimiento de mi papá, que veníamos a ver a Racing. ¿Qué quiere que te diga? ¿Hace falta algo más? No nos vamos, no somos amargos, no nos tiran azúcar, y cuando salimos campeones, no salimos campeones, hace 33 años, y acá estamos, y acá estamos y vamos a estar siempre. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos a la academia! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! Ahí está la academia, impresionante lo de su gente, aplausos, medallas y besos para los hinchas, que están ilusionadísimos. 30.000 almas en el cilindro de Avellaneda, para ver a esta academia de Gustavo Costas y de Más que Ovi en acción. La foto que nunca sale, ahí está el árbitro. Cristian Villarreal que le dice... Cambio de lado, se venía el capitán Cuatrochi, el equipo de Pancho Ferraro, un gran técnico, que ayer no pudo sacar un buen resultado. Se viene la primera, se escafaba muy pero muy bien Romagnoli, la hace perfecta en el centro a buscar a un compañero, a Goglia, y la saca sobre la línea, Héctor Vanegas. Las primeras oportunidades, cuando Estudiantes apretó muchísimo a la academia, fueron los mejores momentos del equipo visitante, la academia estaba perdida en el campo de juego, estos fue más o menos durante 20 minutos, donde Jaqué, Farías, Agoglia, Zapata y Catán, constantemente complicaban al equipo de Racing. Jugadón del pibe Estevez, y la pelota que se va muy pero muy cerca del arco defendido por Andersen. Muy parecido al chelo, en sus gambetas, en sus juegos, y Racing que se viene, miren esto, de un lateral la pelota que le cae a Chatruc, después de un error defensivo, y Andersen en dos tiempos termina conteniendo. Empezaba a dar vuelta a la historia, Ratalino, cada vez más parecido a nuestro compañero Andrés Repeto, un hincha platense de siempre, un hincha de Estudiantes. Hablamos del amigo de Sergio, Chiarito, hombre del boxeo Osvaldo Príncipe. Una más, en este caso con la cabeza de Asconzabal, y se venía Racing, se venía y llegaba la oportunidad necesaria. Estevez que lo hace muy bien, se amaca en el área, le cae la pelota justita, justa, al uruguayo Canovio que lo grita de esta manera, para la alegría desenfrenada de la gente de Racing, así, uno arriba de otro, para festejarlo con mucha, pero mucha alegría. Y allí estaba la gente de Racing, empezando a sobrar un triunfo. El uno tiene que ver con el cumpleaños de su hija, la más chiquita, dedicada especialmente por este uruguayo de ley, que se daba el gusto de darle la victoria parcial a su hinchada. Otra más para Racing, se lo pierde Estevez, que jugó un partidazo, pero que en este caso se equivoca, no le da el pase al compañero, lo quería matar Canovio, y la termina sacando sobre la línea Leandro Testa. La última, otra vez el cabezazo, es un repetitivo sistema para estudiantes, pero que le da resultado. La cabeza ya es con Sábal, que se termina yendo afuera. Se iba el TT Quiroz, con un tirón, una molestia, entraba el pibe Bastia, y esta falta. Termina siendo bien expulsado, Canovio, por el árbitro Cristian Villarreal, Costas no lo puede creer, se queda con 10 Racing, se va llorando, esto es sentir la camiseta. Así se fue y así, siete minutos después se encuentra el gol Racing, pelota de un lateral, se escapa, otra vez como durante toda la noche Estevez, la hace bárbaro, y define al gol. Maximiliano Estevez, para que Cubito, Cáceres se vuelva loco, para el grito de gloria de él y de sus compañeros, el abrazo interminable con Liendo, con Lux, con Chacruc, con Zanetti, con Uber, a Falasti, todos Bastia, todos a abrazar al autor del gol, que después se queda remoloneando, y por supuesto festejando, como corresponde en estos casos. Gran acción, gran definición, de derecha, para poner las cosas 2 a 0. Y después, las últimas, de parte, del pinche Rata, que, terminaron siendo bien controladas, por Cáceres. Ya estaba con 10 Racing, reiteramos, otra de las tantas, que tuvo, tanto Jaqué, como Ernesto Farías, el tecla, que tuvo algunas situaciones importantes, no jugó Pierre Simone, quien está lesionado, y Racing pudo aumentar, cuando en esta salida en falso, 4-8 y Celad Anderson, sale muy mal, realmente, desde el fondo, se equivoca, pero el pibe Esteves, se engolosina, y termina, perdiéndose la oportunidad, 2 a 0, más allá del grito, le asconzaba, la alegría de la gente, y la palabra de los muchachos de rango. ¡Gracias! Fue una actuación que estaban esperando. Sí, teníamos que entrar a ganar, porque ya no habían, dado como protagonista, y bueno, creo que hicimos lo mejor posible, dejamos todo dentro de la cancha, a pesar de, de que todo el segundo tiempo, con un hombre menos. La desgracia es que siempre jugamos con 10, pero por suerte, Chanchi lo definió, y estamos muy bien. Es bárbaro, José. No, no, jugamos todos muy bien, y estamos, creo que en la alegría de la gente. ¿Puede hablar de campeonato ya? No, nosotros siempre, parecemos bocas el año pasado, pero, nosotros, la verdad que la meta de nos fijamos es sacar la mayor cantidad de puntos. Vamos, van nueve, estamos bien, vinimos muy, muy de a poco, y seguimos formándonos. Es un grupo muy nuevo, es, hay que esperar mucho para, para decir, este grupo está para campeón.